Gamers, bienvenidos a los Zompies edición 2023. Estamos en plena temporada de premios y para mantener las tradiciones del canal viva, siempre a final de año hacen nuestras propias premios, categorías y nominados propuestos por la comunidad. Se hacen sus votaciones y bueno, al final vamos a darle el reconocimiento a los juegos que han ganado. Bueno, hay películas, hay K-pop y otras categorías, pero bueno, este año tenemos 28 premios, Raúl. Un poquito menos que el año pasado, pero hay bastantes igual. ¿Qué te parece? Se acabó el 2023. Excelentemente bien. Starfield no ganó nada. No creo que sea difícil entender. Ahora vienen los fans de Starfield. ¿Por qué? Yo sabía que iba a ganar algo. Nos viralizamos. Ni los Zompies y todo el mundo. Ni los Zompies. Y qué juego de la generación, imagina. Pero bueno, ahí estamos chicos con ustedes. Gracias primero antes de empezar con las categorías. Agradecerles todo el apoyo durante el 2023. Este fue un año de verdad muy interesante para el gaming, con juegazos, con noticias buenas, con noticias malas, muchos despidos, muchos delays. De verdad que fue bien interesante. Y bueno, esto lo estamos grabando casualmente. Ustedes obviamente lo van a ver antes de que se acabe el año, pero en el futuro. Un día antes de los Game Awards. O sea que le estamos ganando a Geoff Keighley también. Claro. Después vamos a poder contrastar qué juegos ganaron a Kai, qué juegos ganaron a los TJs. Se lo vemos en enero ya. Sí. Cuando regresemos de nuestro hiato. Pero bueno, sin perder más tiempo para hacer esto rápido y sin dolor y muy disfrutable, vamos a arrancar los Zompies 2023. Y nuestra primera categoría. Vamos a empezar de abajo hacia arriba para obviamente cerrar con el gran premio que es el Game of the Year, juego del año. Vamos a empezar en nuestra comunidad de varios K-poperos y casualmente nuestro amigo Lucho, Lucho Gusto, viajó a Corea. Es decir, un viajecito por placer, tú sabes, fue a... Hace un ratito ahí a tomar... ¿Cómo se llama el barrio ese donde es la vaina de... Y Taiwón. Y Taiwón, ajá, sí. Y Taiwón, ahí pelar boludo. Lucho Clá, un fin de semanita, o sea, 14.000 horas que voy a ir para ir dos días ahí. Así que... Ahora, cuando llegamos fue una vaina de K-pop y él bailando, ¿no? Puch, puch, puch. ¿Qué gala de Lucho? No, que tome un curso de K-pop. Cállate la voz. Soy trainee de una agencia. A la verbo le gustar ahí. Mira, bueno, primer categoría de la noche de hoy, el video K-pop del año. Nuestro amigo Lucho Gusto la presenta. Rueda Biotape. Rueda Biotape. Rueda Biotape. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ganador y el runner-up. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, gracias Lucho Mucho gusto Lucho Mucho gusto, Lucho gusto Y ahora Vamos a seguir para matar nuestras categorías De música coreana, tenemos ahora a Tisha Que va a presentar el mejor grupo O artista K-pop del año Vamos Tisha Vamos Vamos a presentar la categoría Más importante Dentro del ámbito del K-pop Que sería la agrupación del año Hola, soy Patricia Y voy a acompañarlos Hoy para presentar Esta categoría Y compartirles mis Comentarios Entonces, para los nominados tenemos A Artemis con He-Jean, Hazul y Odd Eye Circle, tenemos a Ive, tenemos a John Cook, quien se lanzó Un excelente álbum este año Como solista, tenemos A Le Serafim, tenemos a Lucembo Tenemos New Jeans Shiny También con un disco Increíble este año Tenemos a Stacy A Stray Kids Tenemos a Bebe's y tenemos a XG Que Uff, también sacaron Increíble música Este año Entonces, para la comunidad de Zomp El grupo o artista K-pop del año Sería Tenemos un empate Este año Tenemos a las chicas de Stacy Y XG Y la mención honorífica Seleccionada por La comunidad Fue La gente de New Jeans Entonces Este año Mucha música Increíble De verdad Creo que fue un excelente año Para el K-pop El disco de John Cook Estuvo Wow Fuera De este mundo Igual Shiny Les invito a que escuchen Esos Esos Discos Si no han tenido La oportunidad Y bueno Déjenme en sus comentarios De los nominados Quien es su favorito Muchísimas gracias Por acompañarnos Este año En esta categoría Y nos vemos El año que viene Mucho amor Para ustedes Bye Muy complicada Hubo Empates En las votaciones Menos mal que tenemos El sistema de votación Primaria y secundaria Porque eso nos ayudó A dilucidar Pero sin embargo Empataron a Stacy Y XG Como mejores grupos Artistas del año New Jeans Felicitaciones En el segundo lugar Y bueno Para cerrar Nuestras categorías De K-pop Tenemos también ahora La canción del año La canción de K-pop Este año Muchísimos Temazos De boots De artistas nuevos Tiene nuevamente Tisha La categoría Allá va A continuación Vamos entonces A seleccionar La canción del año De K-pop Del 2023 Este premio Fue escogido Por la comunidad De SOMCAST Así que Vamos a ver Cuál fue su opinión Mi nombre es Patricia Y vengo a presentarles Los nominados Entonces Para canción del año Tenemos Como nominados A 50-50 Con Cupid Tenemos A G-IDLE Con QueenCard O I-DO Y yo le digo G-IDLE I-DO Con QueenCard Tenemos a G-GIN Con Algoritm Tenemos a IVE Con I AM Tenemos a John Cook Con LATO Y la canción Seven Tenemos A KAI Con Con Rover Tenemos A Leserafin Con Perfect Night Tenemos a Lucembo Con Sensitive NCT Dream Con Broken Melodies New Jeans Con Super Shy Odd Eye Circle Con Yenne Sequa Stacy Teddy Bear Y XG Con Left and Right Y entonces La canción Del año Escogida por La gente De Sump Sería Perfect Night De Serafin Y la mención Honorífica Seleccionada Fue Seven De John Cook Personalmente A mí me gusta QueenCard De las nominadas Creo que El El video musical Estuvo Increíble Con todo ese Revival De las películas En los años 2000 La referencia A White Cheeks La canción Es super catchy Pero Bueno Esa es mi opinión ¿Cuál sería la opinión De ustedes personal? Me la dejan En los comentarios Les mando Un abrazo Y Nos vemos el año Que viene Con esta categoría Se les quiere Bye Mira Esta categoría Esa canción De Cupid 50-50 Qué desastre Con ese grupo Pero lo ganó Ganó De Serafin Con Perfect Night Pero por qué Qué desastre Con ese grupo Pero ganó Un drama No Fue una de las canciones Virales del año En TikTok Estuvo en el Times Square Grandísimo ¿Cómo dice la canción? Ay Eso ya te voy a decir Es que ahorita tengo Los memes Que la ponemos Por eso es que quería Que me la cantara Porque estoy seguro Que la he escuchado en TikTok Y el grupo después De mandaron a la compañía Es más Ese grupo iba a tener Una canción En la película de Barbie Y en medio Del berguero legal O sea Se sacaron la canción Del soundtrack O sea El grupo estaba en la cima Y se implotó ahí En fin Felicidades al Serafin Gracias Tisha Así es como Así son las leyendas del pop Siempre hay sus dramas Ahora vamos a saltar un poquito Todavía estamos en Asia Pero vamos a empezar de Corea A Japón Porque tenemos una categoría De el mejor anime del año Que hubo un poquito de drama En la comunidad Porque faltaron nominaciones Entonces yo como que Pero por qué no nominaron La gente Tuvimos con meses Pónganse pila Mire Si ustedes ven Que en las nominaciones Faltó gente O el que ganó Mire Simplemente estén En el momento Siempre a finales De noviembre más o menos Son las votaciones Las nominaciones Incluso ya pueden nominar Ya van a ver Que apenas termine Este año Ya en enero Seguramente estamos ya Diciendo Ey Ya pueden empezar a nominar Del 2024 Ahorita en caliente El terminal de grabar Yo voy a nominar Mejor trailer Grand Theft Auto 6 De una Vamos a ver Que pasa En los Game Awards También Pero Yo creo que sí Ese va como Uno de los mejores trailers Para que no se olvide Porque como fue A finales de este año Entonces Hay que agregarlo rápido Estamos a Japón Para el anime Del año Y esta la va a presentar Nuestro amigo Dragon NJMB Y que Hola Estoy jugando Smash Y que Estoy jugando con el Switch Y Ah ok Imagina que No pero no Ya vi la No lo hizo eso Allá va Drago Para la comunidad Zoom El principal modo De entretenimiento Son los videojuegos Pero de otros modos Uno de los más populares Serían las series animadas Japonesas También conocida como anime Y estas son Algunas de las mejores De este año Los nominados son Doctor Stone New World Jujutsu Kaisen Season 2 Hidden Inventory Premature Dead Y Shibuya Arc Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Swordsmith Virage Arc Trigon Stampede One Piece Ah no disculpen Disculpen Esa no fue nominada Este año Disculpen Y el ganador De entre estas cuatro Nominaciones Del Zombie Este año Sería para Jujutsu Kaisen Season 2 Muy bien Y como mención Honorífica Tenemos a Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc Yushusha Hontonio Me to gozaimasu O muchas felicidades A ganador Jujutsu Kaisen Rabi ¿Tú has visto Jujutsu Kaisen? No la he visto Pero si está en mi backlog Lo que estoy dando Es que se acumuló Un poquito más Porque me da miedo De que Tú sabes Que uno se la pone a ver Termina la vaina Y queda picado Como pasó Bueno así estoy Con Attack on Titan Que por fin La voy a terminar pronto Final del final Pero que de picaísimo Por mucho tiempo O sea Bueno mira Jujutsu Kaisen Felicidades Y bueno Kimetsu no Yaiba Que por cierto Yo no sé si yo Por eso que yo había dicho Yo creo que yo La había nominado Pero parece que al final No lo tiene Attack on Titan Que había terminado Este año O sea que valía la pena Nominarla Y bueno hubieron varios De verdad este año Fue bastante nutrido En anime Pero debo decir Me extrañó Me extrañó no ver Pluto Nominado en la comunidad Que hay tanta gente Que es fan del lado Kurosawa O no sé si quieres Bueno estamos hablando De Japón Pero si consideras Estilo anime Las cosas americanas También que es el Castlevania Y eso ¿No? Pero bueno eso puede estar En la animación normal Y lo último que quiero decir Aquí antes que cerramos A pesar de que faltaron Nominados y todo eso Creo que Jujutsu Kaisen Se la lleva bien Por lo que he escuchado Por lo que la gente Cada vez que ve un episodio Jujutsu Kaisen Ahorita en esta temporada Lloran Yo creo que Este fue un guan ganador A pesar de todo Así es Bueno gracias Dragon Y vamos a seguir avanzando Tenemos ahora Nuestra siguiente categoría Que va a ser Continuando con animación Pero ahora pasando A formato de cine Mejor película animada del año Y esta la va a presentar Nuestra amiga Andy Caramela Andy ya te va Que les dé los nominados Y el ganador A mejor película animada del año Yo no soy la persona indicada Para darles eso Pero conozco a alguien que sí ¡Andy! Hola Mini Andy aquí Yo sí les puedo dar ¿Cuál es el ganador De la película animada del año? Pero el primero Les daré los nominados De Super Mario Bros. Movie Spider-Man Across the Spider-Verse Susume Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem Y el ganador A mejor película animada del año Es Spider-Man Across the Spider-Verse Super Mario Bros. Movie Quedó en primer finalista ¡Felicidades a los ganadores! Mira Esta era casi que imposible Que no ganara Spider-Man Sí Across the Spider-Verse Que es verdad Tremenda película Sí Segundo lugar Mario Bros. Muy respetable también El debut de Nintendo En el cine animado Muy muy respetable Muy bueno Que por cierto Creo que debe estar ya en Netflix Si no me equivoco Sí Por lo menos en Estados Unidos No sé En Latinoamérica Pero chequen igual A ver Ahora Esta Susume de Makoto Shinkai Tengo que verla Escuchaba muy buenas cosas Muy buena Me gusta Es una de las O sea En el ranking de Makoto Shinkai Que es bastante difícil Tú sabes Es muy nutri Bueno tú sabes Todas las películas de él son buenas Todavía yo creo que rankean En el top 3 o algo así O sea Susume estaba muy buena Me hubiera gustado Poder agregar Boy and the Heron O como sea No sé cómo le llaman La cigüeña Que se llama En español La de Miyazaki Pero no había salido En América Ni en Latinoamérica A las horas de las nominaciones Así que ya La nominaré Para el año que viene Ahí está Pero bueno Felicidades a la gente de Sony Y Spider-Man Across the Spider-Verse Peliculón Y continuando con el cine Pero ahora pasando A cine live action Tenemos nuestra categoría De película del año Y esta le va a presentar Nuestro amigo Sidane Conocido como Sidane Las películas nos hacen soñar Divertirnos Y a veces también Nos hacen pensar Y reflexionar Sobre cosas del pasado Y aquí estoy Para presentarle La categoría de Mejor película del año Con grandes contendientes Por cierto Empezamos por Guardianes de la galaxia Volumen 3 John Wick Capítulo 4 Oppenheimer Y Spider-Man Across the Spider-Verse Todas unas muy buenas Y grandes películas En sus diferentes géneros Pero solamente puede haber Un ganador Y el ganador Es nada más ni menos Que Oppenheimer Tremenda película Así que Felicidades Y además Como menciona Orifica Le queda el segundo lugar A Guardianes de la galaxia 3 Que también está bastante buena Aunque la verdad Todas esas están buenas Así que Felicidades también Por haber estado Nominadas Bueno mira Nolan Peliculón también Oppenheimer Cómodo Guardians of the Galaxy Volumen 3 También estuvo bastante Votada Pero no alcanzó A ganarle A Oppenheimer Lo único que valió la pena Bueno no Tal vez mucho drama Pero para mí Fue lo mejor de Marvel Todo lo demás Fue medio flochón Como digo yo También debo decir Cuál fue La que Yo creo que faltó aquí Que en las nominaciones Fue Barbie Me extrañó no verla Me extrañó Esa la debimos haber nominado Nosotros Porque a nosotros Nos gustó bastante Barbie A pesar A pesar de nada Es buena A pesar de que Le cagó un platón También Pero Y Napoléon No la he salido No la he visto No sé ¿Tú la viste? Sí la he visto Me gustó Pero creo que No la nominaría O sea Si yo meto aquí Barbie Yo creo que estamos bien ¿No? No fue Ridley Scott Finest No No Yo creo que hay películas mejores De ese formato Pero es buena No estoy diciendo que es mala Es buena Entonces igual Vayan a verla Nada De verdad Este año también No sé si fue que estaban ahí Medio trancadas Con el ¿Quién me está llamando? ¿Por qué me llaman ahorita Cuando estoy grabando? Bueno Somos gente muy solicitada No sé si será algo de eso De que Pero ¿Por qué me llaman Cuando estoy grabando? No me llamen Zompis No me llamen Por favor Este Ya se me olvidó la idea Suele suceder Pero bueno Esa fue nuestra categoría Mejor película del año Felicidades a Oppenheimer Muy buena película Ahora sí Llegó el momento Vamos a entrar en las categorías De videojuegos Que bueno Es el Como que el plato fuerte De nuestro podcast Obviamente Nos gusta mucho La cultura geek Todo lo que es cine Anime Música Pero los juegos Es lo que más 99% del tiempo Estamos hablando de videojuegos Bueno vamos a entrar Que hay bastantes 22 categorías Vamos a empezar Por reconocer Al mejor estudio del año ¿Cuál fue la compañía Que nos pareció? A la comunidad Y que votaron Como el mejor estudio del año Y esta la va a presentar Tisha también Adelante Ahora ha llegado el momento De darle reconocimiento A las caras detrás De los mejores títulos Del 2023 Hola soy Patricia Y les voy a presentar El premio Al estudio del año Los nominados son CD Projekt Larian Studios Nintendo Remedy Y Sabotage Y el ganador Sin duda De este año No hay comparación Es la gente De Larian Studios Que hicieron Algo increíble Agarrar Dungeons and Dragons Y hacerlo Un videojuego Y que se sienta Totalmente La experiencia De Dungeons and Dragons Sin contar Todas las demás Cosas que añadieron En este juego Que hacen que sea Una experiencia Increíble Y única Así que Definitivamente El premio De este año Se lo lleva Larian Asimismo Tenemos Entonces Una mención Honorífica Para la gente De Remedy Bueno Con su título De Alan Wake 2 Bueno Que les puedo decir También un juego Increíble Pero Obviamente El ganador De este año Tiene que ser Baldur's Gate Wow Todavía Estoy En shock Con Lo maravilloso Que ha sido Este juego Nuevamente Les pido Dejen sus comentarios Sobre sus opiniones Y Les mando Un abrazo Enorme Nos vemos En la categoría Del 2024 A ver Cuál sería El estudio Que Nos maraville El próximo año Bye Creo que sin sorpresa Aquí Raúl La verdad Larian De verdad Estudio Indie Por cierto Larian Pero igual Sí Exacto Pero A la final No tienen publisher Y todo lo demás Entonces quién sabe Si es indie Creo Pero igual Quitando eso De un lado Igual Muy bien ganado De verdad Lo que es Baldur's Gate 3 Es una locura Nadie se lo esperaba Y esta gente Demostró Cómo hacer un juego De este estilo De buena calidad Y revolucionario En muchos aspectos La calidad del estudio Como tal Que tú ves El pedigree Todo lo que han hecho Es bueno En el género Solo hacen ese género Es más El director y cofundador Del estudio Él dijo Nosotros hacemos RPGs Por turno O sea Este es nuestro No que es real time No 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 Exacto Que llega un Sony Voy a comprar el área Para que haga un gasto Tipo No Se van todos Renuncian Bueno Será porque Si los compra Sony Ellos pueden ser La gana Aunque debe ser Una tontería Exacto El ADN de ellos Según Ellos dicen Nosotros somos Un estudio premium De RPGs Por turno Nos gusta Y se nota Segundo lugar Por cierto De aquí Sí Segundo lugar Muy bien merecido También Tremendo estudio Si ha tenido Como que un poquito Más altibajo Con juegos ¿Pero quién? ¿Quién fue? Santo Remedio Remedy Sí Sam Lakes Remedy ¿Qué es el dueño? Sam Lakes Lake Studios Yo creo que Kojima Es el único Que tiene el nombre Que Kojima Produce Sí Que soy tan egocéntico Lakes Lake Productions Lo que pasa es que Yo puedo entenderlo Porque No sé cuándo Remedy se hizo Yo creo que El nombre es Desde el principio ¿Verdad? Sí Remedy existe Como Remedy Desde el principio Pero Kojima Productions Sí tiene sentido Porque él sale De Konami Lo botan Por la puerta de atrás Y todo horrible Ese drama Pero sale O sea La gente lo conoce Como Hido Kojima Y este es mi estudio Es el estudio De Hido Kojima Básicamente Aparte que Hido Kojima Bueno es un Es un rockstar Es como que el nombre De él tiene mucho peso Pero bueno Remedy muy bien merecido También este año Se destacaron con Alan Wake 2 Y bueno Ellos han tenido Una trayectoria Muy destacable Pero bueno Felicidades a Larian Y a la gente de Remedy Por la mención honorífica Vamos a avanzar ahora Con la noticia del año Como dijimos Este año estuvo plagado De noticias buenas Noticias malas No quiero spoilear Pero bueno Creo que ya más o menos Se van por donde van los tiros Como que finalmente Celebramos lo que ocurrió Que ya se acabó ¿Cuál fue la que ganó? Creo que ya por si Tenía una idea Pero vamos a ver Que si dan Esa las presente Ahí está Noticias del año Durante el año Siempre ocurren Muchas noticias Alrededor del mundo De los videojuegos Tanto buenas Como malas Algunas que estamos esperando Con muchas ansias Y otras que nos sorprenden Y nos dan cringe Así que Hay que hacer mención De las más destacadas Bien sean buenas O malas Y aquí tenemos Los nominados El cierre por fin De la adquisición De Activision Blizzard Por parte de Microsoft Lo cual por fin Después de tanto tiempo Este se culmina Esa El lanzamiento De Playstation Plus Extra Y Premium Y Todo el La locura Que ha habido Dentro de De Sony Con cambios De personal Despidos El La jubilación De Jim Ryan Y muchas más cosas Tomes todo En un solo pack De un montón De noticias relacionadas Con eso Durante este año Y bueno Esos son los nominados Y el ganador Como no puede ser De otra manera Es Activision Blizzard Y Microsoft Que por fin se unen Y que ya Eso nos va a traer Mucha felicidad De mucha gente Así que felicidades Porque por fin Después de un año y pico Ya este Ese deal Ya se logró Llegar a su fin Y como menciono Orifica También tenemos La noticia Un poco más turbia Que es todo el tema De Sony Aunque yo diría Que eso Se puede extrapolar A otra compañía Que este año Han sido un montón De despidos Por parte De todos lados Nadie se salvó Pero bueno Lo de Sony Ha sido un poco extraño Que están reestructurando Un montón de cosas Así que bueno Felicidades Pero la verdad Que esta es como Una noticia Un poco más mala Así que bueno Finalmente Finalmente Satya Satya Recibiendo el premio Ahí lo recibió Lo que pasa es que Está apurado Tú sabes Navidad Y hay En la idea Dice que pones una foto De Satya Y lo puedes poner A bailar Y todo Ahí ni que Si hay Loco Y uno Si Demasiado brutal Entonces Que podemos Satya Que gracias Pero eso Que en TikTok ¿O qué? Yo te voy a pasar Lo que tenemos Porque es brutal Pero si bueno Microsoft Cerró Finalmente La compra De Activision Después de todas Las emociones Que nos dio este caso Que no se acababa Una novela Pasó muchísimo tiempo Pero finalmente ocurrió Y bueno Obviamente se llevó El pastel este año Y bueno El tema de El tren ejecutivo En Sony La gente que se ha ido El shake up Este que hubo Lo que Dio mucho de que hablar También Connie Woods Este El mismo Jim Ryan Que va a abandonar El cargo Que todavía no sabemos Cuál va a ser el resultado De eso Al final Está todavía medio crudo Va a estar ahí Interín Pero Ni idea Quién va a ser El sucesor Probablemente Ya no se pone camisa No le importa nada Ya quiere salir Quiere quedarse En su casa Anda firmando convenios En Corea Haciendo cosas Que no sabemos Si son muy buenas Se vio con Lucho Por allá Esa es la vaina Lucho Me voy a reunir con Jimmy Jimmy ¿Qué está pasando? Jimmy Presenta los awards De zombies Ok Hola amigos Y agarra El dual sen Así que Hello No gamers No voy a nada Pero bueno Gracias a Zidane Por presentar la categoría Y bueno Felicidades a Microsoft Nuevamente por cerrar Este deal Y Sony Bueno Ojalá que traiga Buenas noticias El año que viene Vamos a continuar Raúl Mira Mejor adaptación De videojuegos del año De nuestro amigo Dragon Nuevamente la va a presentar Adaptación Entiéndase Películas Animación Etcétera Cualquier cosa Que salte De un videojuego A otro medio Adelante Los videojuegos Sin duda Son un arte Y para atraer Nuevos fanáticos O para complacer A los que ya lo son Las compañías Deciden hacer Adaptaciones Basadas En estas famosas Franquicias Para diferentes medios Como la televisión O en la pantalla grande Este año Tenemos como nominados Dos películas Y dos series Y estas son Gran Turismo The Last of Us The Super Mario Brothers Movie Twisted Metal Y el Zombie Es para The Last of Us La mención honorífica Es para The Super Mario Brothers Movie Felicitaciones Al ganador De este año Pedro Pascal Ayocari Raúl Ganó por Pedro No, no Es bueno No, Pedro Pedro es Pedro Y bueno Mira Esto también Es el del clicker Que tú me regalaste De Last of Us Sí, ahí está Se está spoileando Y otra cosa Segundo lugar Mario Y quiero mencionarlo Porque ambas películas Y bueno Diría que casi todas Las nominaciones Que tuvimos también Para esto Se prestó mucho atención En como que cuidar La franquicia De verdad Agarrar en lo que es el juego Y tratarlo de llevar De alguna forma a la película Y no tratar de hacer Lo que hacían antes Que era como que Vamos a agarrar el nombre Y hacer cualquier vaina O sea, un desastre Por lo menos la película Esta Yo no la he visto De Monster Hunter Esa con Mila Jovovich Que se ve todo Cualquiera Te lo he visto Monster Hunter No, no Yo no quiero ver esa vaina Esa está buena Para verla así Exacto Como que hacer Un streameada Ahí en el disco Yo sé que el trailer Sale disparándole Un monstruo Eso Un rástalos Un monstruo Con que los jeeps Militarios Y después agarran Las uñas Y no Que voy a hacer un arma Aquí Le ponen la uña Al rifle Y ya Ese monstruo Es que no dropeó uñas Pero si tiene Diez Diez es para las películas De drops Imaginen Y que tiene que El matar El monstruo Es que así es el juego Entonces tiene que ser leal Al juego Que no botó la escama Pero mijo Si todo el Todo el monstruo es escama Clásica Haber videojuego Pero bueno Gracias a Dragon Por presentar La felicidad A la gente de HBO Por The Last of Us Y bueno Nuevamente Nintendo Ahí colándose Buena adaptación de Mario Y bueno Vamos a seguir avanzando Entonces Mira Llegamos a una de las categorías Que son un poquito más tristes Pero igual Hay cosas malas O decepcionantes Del año siempre Y queríamos Darles el reconocimiento A la decepción Más grande del año Esta la va a presentar Nuestra amiga Andy Nuevamente Gracias Andy Adelante Se me acabó el té Hubo mucho drama Y decepciones Este año Pero el chisme Siempre estuvo presente Mejor drama O decepción Del año Fue Los nominados Son Despidos En la industria Final Fantasy 16 El Playstation Showcase Redfall Star Wars Jedi Survivor Tech Issues At Launch O los SideQuest En Juegos Triple A Y el ganador O mejor dicho La gran decepción Del año Fueron los despidos Masivos En la industria Un minuto De silencio Para la gente Que se quedó Sin trabajo El primer finalista Fue Final Fantasy 16 Hay alguien En la comunidad Que vio ese juego Y aún así Ahorita Está jugando El DLC No sé si aplaudir Porque esto es malo Si es verdad Despidos De la industria Vamos No votaron gente Imaginen Despidos De la industria Muy triste Lo hice por inercia Y no debiera Pero era como que Y que A nivel de tech Y videojuegos No se salvaron Los videojuegos Dando estudios Por todos lados Reduciendo equipos Cancelando proyectos De verdad que hubo Muchísimo Creo que hubo un reportaje En Games Industry Que los contó Y que eran como Más de 7000 despidos Nada más Entre los videojuegos No quedó del año Es una locura De verdad Y lo peor es que Me da miedo De que el año que viene Pueda hacer La noticia otra vez Porque esto no ha terminado O sea no es que estamos Ahora subiendo Hay algunos números Que sean mejores Que lo que ha sido Otros años O bueno Cuando empezó la crisis Que estamos viviendo Pero todavía Hay mucha probabilidad De ¿Cómo se llama? De que haya Más recortes Sí exacto De que haya más optimizaciones En las empresas Porque puede haber incluso Una Por eso Una Sí Una recesión Un decrecimiento Vamos a decirlo así Vamos a ver Qué pasa con eso Porque también Es notable ver Que hay muchos estudios Apareciendo Y sobre todo Triple A Gente que abandona Estudios Montan un estudio nuevo O sea Algunas de estas personas Obviamente volverán A caer en la industria Pero vamos a ver qué pasa Y seguro va a continuar Como dice Rob Y bueno Final Fantasy XVI Como runner up Mira recibió bastantes votos No quedó como La decepción más grande del año Pero recibió bastante gente Descontenta Este fue Toshi No sé Ese fue Toshi Sí Que votó varias veces Sí Creo varias cuantas Pero sí De verdad que hubo gente En la comunidad Desilusionada ¿Tú por cuál votaste? Dile la verdad Yo voté secundario Final Fantasy XVI Te pasaste Es que me decepciono Un poquito Un poquito Chico Está todo lo demás Redfall Los errores de Jedi Survival Y todos los juegos Que habían salido O sea Sí pero la razón Es porque yo esperaba Más de Redfall Que no esperaba nada O sea Como se me explica O sea Fue como que a mí Sí me afectó un poco Pero si veras Imagina estar Hipeado por Redfall Y que después Alguien se va a decir No No Así como que Yo quería que fuera bueno Exacto Pero bueno Gracias Andy Por presentar la categoría Continuando con las cosas Nefastas del año Que nos dejó Juegos muy malos también Tenemos nuestra categoría De peor juego del año Ah bueno Acuérdate que no hay que aplaudir No aplaudamos aquí Pero bueno De pronto sí Porque vámonos Se llevó el premio Se lo merece Rabi va a presentar El peor juego del año Ah verdad Esta sí es en vivo Bueno En vivo cuando grabamos O sea que es el pasado igual Loco Verdad Ahora sí tengo que decir Los nominados No Los nominados son Peor juego del año Skull Island Rise of Kong El mono ahí ¿Te acuerdas? El PNG Que aquí No puedo decir Ah bueno The Lord of the Rings Gollum O como se conoce En los bajos fondos Del ¿Cómo es? Lord of Ring Porque así es que lo pusieron En la noticia Cuando sacaron el tweet De así De que Ay disculpe Y vaina Pusieron El juego Lord of Ring Gollum Ni siquiera bien Nunca lo hemos podido subir Esa es la peor El peor uso de la licencia Evers O sea ni siquiera Puedes escribir bien el juego No puedes escribir The Lord of the Rings Correctamente O sea Se puede imaginar Lo malo que es el juego Quantum Error Este no lo conozco mucho ¿No? Tú lo probaste Tú lo viste No y también Un no sé 32 en Metacritic ¡Oh! 32 Peor que Gollum Y Redfall 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 si me parece Que es como Ok ¿Qué hace aquí? Pero O sea Es un juego Por lo menos jugable No y se quedaron Juegos por fuera El de Walking Dead Sí porque salió O sea Los reviews del Walking Dead Salieron justo después Que cerramos las nominaciones Y yo ¡No! Como es en calientico aquí Quantum Error 41 en Metacritic Todos los reviews Amarillos Como si 40% amarillo Y 60% rojo Y user score 3.3 Ahí Bueno Y el ganador O el perdedor Supremo Es Pero el supremo Que gana igual Skull Island Rise of Kong ¡Buuu! Tengo que poner aquí el PNG Tengo que jugar esa vaina en stream De lo malo que es Seguro no se ríe Bueno no sé ¡Buuu! No puedo aplaudir nada Loco Este juego ¿Por qué? Un rival de las categorías Así de películas Malísimo Porque Lord of the Rings También No La decepción más grande Es que este Mira O sea Ahorita King Kong Y Godzilla Y todas esas vainas Es relevante Acaban de sacar como 3 vainas Loco Está Godzilla Minus One Está la serie esta De Apple Que está saliendo Que no me acuerdo como se llama Pero está ahorita La están poniendo ahí En Apple En Apple TV Y El trailer de Godzilla vs Kong Bueno O X Kong No sé Cross Kong Que es la secuela De la que ya había salido Que fue divertida Godzilla vs Kong Arena Ultimax Vamos Tú sabes Entonces Como que los monstruos gigantes Están de moda Ahorita a finales de año Sobre todo Y en este mismo año Sale el peor Juego de Kong Y el peor Juego de O sea Es uno de los peores Juegos que ha salido En la historia O sea O sea ¿Cómo? ¿Por qué esta gente Tiene la licencia? ¿Por qué esta gente? Y este es el mismo estudio Que vomita los juegos así Los saca todos mal hechos ahí No los termina Hay que jugar A la gente que le gusten Los juegos malos Y busquen esos dos Que no van a salir De ser El nuevo ¿Cómo se llama el estudio? Este Game Meals No A ver Tú no tienes ahí El estudio de Gollum No El estudio de Gollum Es de Dalek Y ya dijeron Que no iban a ser Los juegos más nunca Ah no Entonces vamos a ver Con De Dalek Entertainment No ¿Cómo que se llama? School Island Ah sí es School Island Porque está la película también Developer Y Wanna Be No pero Es el No es el ¿Cómo se llama? Game Meal El publisher Game Meal Game Meal Sí viste Game Meal Game Meal es el nuevo LGN LJL Los juegos naco Lo déjame notar ese publisher Porque lo que saquen Day One Papá de los malos Chamo mira la lista Y están Puro juego malo Sí Bueno Vamos a empezar Vamos a seguir Porque si no Nunca terminan los zombies No pero que está cómico Mira que Ellos sacaron Nickelodeon Kart Racing 2 Y que hay dos secuelas Malísimas Y que tiene secuelas De Y que G.A. Joe Operation Blackout No quiero ni ver reviews Eso Y seguro Colin ahí G.A. Joe is good Bueno Está tan malo 6 de 10 en Steam No No Y Nickelodeon Austral Brawl 2 No está malo Tampoco Pero Hicieron el Cobra Kai Di Karate Kid Saga Continuous Hicieron ¿Cuál fue el otro Que hicieron? Bueno Skull Island The Walking El Walking Dead Destiny También es de ellos El juego de Karate Kid Es bueno El G.A. Joe Operation Blackout Zombie Supuestamente es malísimo Malísimo Pero El de Cobra Kai Es bueno loco Tiene Buen reviews Ah bueno Entonces no La mitad de los juegos Que sacan son malos Pero bueno Hay juegos decentosos De LGN O sea Sí hay Terminator Bueno Siguiente categoría Para continuar avanzando Juego más anticipo Bastantes nominados En esta categoría El 2024 se viene repletísimo Voy a presentarla yo Su servidor Rips Vamos a anunciarles Los nominados Juego más anticipado Tenemos En orden alfabético Son About About ¿Cómo es about en español? About Vamos a buscar traducción ¿Qué significa? About Translation ¿Qué significa about? No sé Es una palabra que crearon Ahí no me pasa Y me salió Mira lo googleé Que traducción Me salió en latín Y que yo no quiero Ser en latín Profesus est Y dice que Profesar A ustedes Que es el est ¿Qué significa est? About Declarado Dice Declarado Coño Y es que Ni siquiera se usa La palabra en inglés O sea Declarado O sea Inventa una frase Con about De que I am about To you Me estoy declarado En segundo En fin Bueno Esa es una Primero nominado About Tenemos en segundo Lugar a Final Fantasy 14 Downtrail Que es la nueva expansión Saludos a Sib Grand Theft Auto 6 Que mira Esto es curioso Porque ya estaba nominado Pero Ya está más anticipado Porque creo que Habían dicho el tweet ¿No? Y ya estaba Ya podemos afirmar Que existe el juego O sea Ya no No son puros rumores Sino que ya Rockstar está De verdad Diciendo que existe Entonces Ya podemos Nominar Ades 2 Ades 2 Senua Saga Hellblade 2 Continuando con las secuelas Que supuestamente Ya vienen Ya falta poco A las caras Y Y Los Conceguar los ponen Y que O sea Lo gráfico Más épicos Más épicos Que hemos visto En toda la Fucking Historia Hollow Knight Silsson Más secuelas Like a Dragon Infinite Wealth Infinite Wealth Mira Metaphor Re Fantástico Ese es uno de mis favoritos De la lista También Nakwon Lost Paradise Nakwon Saludos a Rip Reload Mira Persona Trilo Y Persona 6 Persona 6 Yo creo que está para el 2028 No sé No han dicho nada Persona 5 Tactica 2 Y que Por fin Un Persona Tactica Hasta Big Seguridad Que es la Bajera Se pica Yo creo que Persona 5 Te acepto Un juego de pelea Porque son buenísimos Y no ha salido De Persona 5 Pero Pero Persona 5 Es como el Final Fantasy 7 De la franquicia Persona Es como el Lo está Gordeñando Hasta la Infinitos No me extrañe Que el 6 Es como Secuela Loca También O sea Tiene que ser Ultra Triple A Persona Del hype Que va a tener La saga Crecido Mira Rise of the Running Unicorn Overlord Y finalmente World of Warcraft The World Within El nuevo Capítulo World of Warcraft Lo que mucha gente Está llamando World of Warcraft Powered by Metzen Ya volvió Metzen Bueno Ahí está gente El ganador De juego Más anticipado Es Vamos a abrir El sobre Aquí No tengo Sobre Virtual Me lo saco Aquí del bolsillo Cada obvio Es verdad Raúl Hollow Knight Silkson Aquí Raúl Aquí estamos Spoileando Todo Tú crees Que se haga El año Que viene No Debería Yo creo Que sí Yo creo Que el año Que viene Sí es el año Ya yo creo Que ya O sea El retraso Que le echaron No sé Por qué Coño Fue Lo que O sea De verdad Porque uno Piensa Tres meses Retraso Para arreglar Los errores O algo así No loco O sea Como que le están Agregando más contenido A esa vaina Mi teoría Mi teoría Mi teoría Es que los tipos Estaban como En un momentum Y que no Hay que seguir Dos áreas más Y el mapa Y hay que rebalancear Toda Yo creo que Se metieron en ese paquete Cuando ya revelaron Que iba a salir Para Game Pass Entonces a lo mejor Le metieron más dinero Todavía Que de por sí Ya me imagino Que le metieron Mucho dinero De las ganancias Del juego Como tal Que vendió un montón Seguro esos coños Dieron No ya Vamos a hacerle Ya exacto Dos mundos más Que Microsoft Ahí Te acuerdas Y que 5 millones Por Baldur Que hay 3 Y los del Arian Está loco Y me dice poquito Y que Pero 5 millones Para Team Cherry Es tipo Vamos No Y que un año Más de Veloma No se meten Más mapas Oye Dice que Todos millones Diste No sé 5 Tiene un número Ahí 5 Es lo que le iban A dar Al Arian Por Por eso Que estoy diciendo Que para el Arian No es nada Pero para Team Cherry Los tipos Wow Y aquí tenemos Dos años más De desarrollo Vamos Sí Pero bueno En segundo lugar Felicitaciones A la gente de Supergiant Por Hades 2 Que tiene mucho hype También Lo que iba a decir Curiosamente Es que Grand Theft Auto 6 Estuvo nominado Pero como no había el trailer Imagínate que el trailer Se le iba antes de la votación Se hubiera cerrado Hubiera estado seguro Si no de primero Ahí en mención honorífica Que se hubiera hypeado Mucho más Sí, exacto Bueno, muy buena categoría Igual Gracias a todos los Que votaron Y felicidad a los ganadores Mira, mayor sorpresa Viral del año Mayor sorpresa viral Es todas las cosas Que se regaron Este año Hubo muchísimo material Con Todos los juegos Que salieron Sandbox De hecho Zelda La gente que votó Zelda del canal Con lo de construir Cantidad de videos Infinitos videos Incluso algunos Medio pornográficos Y la gente crea Cosas medio locas Y Gundams Y no sé qué Y bueno Mucho de ese tipo de cosas Esta categoría La va a presentar Nuestro amigo Kit Para que nos anuncie Quién es el ganador De la mayor sorpresa Viral del año Adelante Kit Buenas noches Comunidad zumpística Yo soy Keith Su anfitrión esta noche Mejor que Gioff Y en español Para ti bebé Y hoy estamos aquí de gala Celebrando Los zumpis Ahora siendo el turno De la sorpresa viral del año Porque vamos a admitirlo Últimamente La verdadera sorpresa Es que El juego que compres No venga roto Pero Este año Hemos tenido Gratas sorpresas Que merecen Su reconocimiento Claro que sí Y Bueno En una esquina Tenemos A Baldur's Gate 3 Con magia Dados Vampiros Y osos Arrasando En el internet En otro rincón Tenemos A Dave the Diver Buceando Más profundo Que las excusas De tu amigo Para no devolverte Ese juego prestado Con ritmo Tenemos A Hi-Fi Rush El lanzamiento Que nadie se esperaba Y nos puso a bailar A todos Incluso sin pista De baile Y finalmente Zelda Tears of the Kingdom Con más lágrimas Que una telenovela Y posibilidades Infinitas Pero solo uno Puede llevarse El título De sorpresa Viral del año Y El ganador es Baldur's Gate 3 Felicidades Felicidades a la puerta De Baldur Por dejarnos a todos Con la boca abierta Y los dados Rodando Pero Zelda No te sientas mal Que Aunque quedaste De segundo lugar Eso está cool Es como ser otacón En Metal Gear Solid Así que Let's go Full hype Ahí Gracias por Participar Y bueno Se la llevaba el premio Por Baldur's Gate 3 Tuvo muchísimo contenido De hecho Los mismos actores Del juego Aprovecharon Ese filón De popularidad Y eso es algo Muy inteligente Que hicieron Se ponían a jugar El juego Ellos mismos Y actuando Como el personaje Haciendo cosas cómicas Y muchos de esos clips Se viralizaron también Así que bueno Muy inteligente Y bueno Zelda No se quedó atrás Mencionó glorífico Lo que ya comentamos Millones de videos De hecho en el Discord Hubo demasiada actividad La gente compartiendo Todas las locuras Que crafteaban en Zelda Bueno felicidad No el Baldur's Gate Se lo lleva Bien ganado El otro que era obvio Iba a ser Tears of the Kingdom Mucho Mucha O sea Yo creo que Es los clips Que más vi En todo el año Lo de Tears of the Kingdom Porque todas las cosas Hasta yo lo vi Yo no estaba Me entretenía De ver las lo que era Las venas musicales Tic 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 Que hicimos Pero el Baldur's Gate Se lo lleva también Loco Hay muchas cosas curiosas O sea Viendo todas Las aventuras De cada persona En general O sea Nomás cortas Como un mini gameplay De alguien De una pedazo Que estaban viviendo En el juego Y cosas así Ya mucho También mucho contenido Y mucha viralidad O sea La gente Pateando un enemigo Y por un barraco Y ganaban Y te acuerdas Que este juego Iba a salir Sin pena ni gloria En el sentido Que sí La gente Que le gustaba Este tipo de juego Iban a jugarlo día uno Pero mucha gente Ni lo consideraba Y de pronto En menos de un mes Tenía en creo Que una semana o dos De pronto el juego Ya era el top ¿Me entiendes? Esa es la viralidad Que tuvo Y cómo se mantuvo También que Yo vi un stat Loco Que no sé Qué porcentaje Altísimo No sé Sesenta y pico Por ciento De los que jugaron El juego Lo terminaron Al menos una O sea Que el engagement Era altísimo Así que No lo dropeaba nadie Muy bien Bueno felicidades Vamos a avanzar Entonces siguiente categoría Esta categoría Que es esencial ya Porque estamos en esta era Que hay remakes Y remaster por todos lados ¿Cuál fue el mejor remake O remaster del año? Y esta la va a presentar Ravi que está aquí con nosotros Así que Ravi adelante Vamos No remake Señores y señores Mejor remake Slash remaster Primer juego De The Last of Us Parte 2 remaster ¿Por qué? Pace Espacio muerto El lazo a parte 2 No The Space He escuchado muy buenas cosas De este remaster Que de verdad Los gráficos son una locura Y obviamente Sobre todo Yo creo que en el territorio De remake No crees ya Porque le metieron Son modelos nuevos Sí Y que hay cambios O sea Mejoraron algunas cosas Las mecánicas del juego El juego El personaje era completamente Mudo en el juego original Y aquí si le metieron voz Entonces si hay muchos cambios Que yo creo que se pudieran considerar Hasta un remake Final Fantasy 1 al 6 Pixel remaster Que también Esto es una saga Mega ultra legendaria Quisiera tener el tiempo Para pasarme todos estos juegos otra vez Porque son todos buenos Sobre todo por la música El trabajo que hicieron con la música Es brutal Sí Y bueno En general O sea Me gustan mucho más Los gráficos Que tiene este remaster Que lo que habían hecho Las veces anteriores Que como que repintaron Toda vaina Todo what the fuck Así Entonces este está mejor Este lo aceptamos Metroid Prime Remastered Que también lo tengo pendiente Y escucha muy buenas cosas 93 en Metacritic De los mejores Nominado Resident Evil 4 Que es tan importante Este Que ha sido nominado En otras premiaciones Como juego del año Incluso Entonces Este Resident Evil 4 Es el mejor Resident Evil No vamos a Por ahí va a salir alguien No que el 2 Que no sé No, 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 no El 4 Nemesis Star Ocean The Second Story R Que también loco Estaba viendo al amigo Konoko Saludos a Konoko Jugar Jugándolo Y el juego Es exquisito Lo que verdad Hay que volver a jugar esta vaina Pusieron el demo streaming En la web Desde el browser Y lo probé para ver que tal Y funcionaba bien Como un RPG Bueno es medio acción En el browser Pero igual Square hizo una vaina Que tú puedes streamearlo Desde el browser Y funcionó bastante bien O sea que como que El demo te deja jugar Dos horas No y está bueno Porque a mí me encantó Lo que he visto El remake Me encantó Y tocó volverlo a jugar De hecho quisiera jugar el 1 Por lo menos jugar El clásico de Super Nintendo Que creo que también tiene Un remaster por ahí Y este Que si lo jugué en su época Y me encantó también Eso sí Tenía las voces de inglés Y el tipo estaba When did they go What the fuck Sí, sí, sí Finalmente Tenemos voz a Super Mario RPG Que fue el último De estos juegos que salió Y también es un juego Mega legendario Uno de los mejores RPGs De Super Nintendo Que es decir mucho Porque la colección O sea la calidad De los RPGs De JRPG En la época del Super Nintendo Era altísima Y revoluciona mucho Con las mecánicas del juego O sea A pesar de que la historia No es muy profunda O dramática El gameplay Es uno de los primeros RPGs Que te permite Hacer cosas así Como que De timing De que O sea no simplemente Atacas y esperas Sino que haces cosas Entonces Está muy cool Y es tremendo juego Es uno de mis favoritos Y uno de mis juegos También top juegos De la historia Sí De esa calidad Pero uno Solamente puede ganar ¿Cuál gana un rol? ¡Super Mario RPG! Buenísimo Bien merecido Loco El trabajo que hizo Nintendo Con ese juego Los gráficos Koshimomura Que re Re Orquestó Todo el soundtrack Y todavía así Puedes elegir el viejo Si no te gustó Los nuevos instrumentos No importa Vuelves al viejo O sea Está muy bien hecho Esta vaina Sí Mejoras de Quality of Life Los gráficos están preciosos De verdad que hicieron Un excelente trabajo Es precioso Y respetan Vamos a decir El juego también Mucho O sea Este es un remaster Que respeta mucho Al juego original Y no se pone a inventar Así como que a decir Vamos a dañar La esencia del juego No al contrario Mejoraron Sí es casi un one on one Con cosas de Quality of Life Pero la parte De lo que es la estética Y la idiosincrasia del juego Está intacta Así que bueno Lo pueden disfrutar Buenísimo Felicidades a los ganadores Tenemos segundo lugar Dead Space Y Resident Evil 4 Empatados Bien empataron Los dos remakes Muy buenos Bueno No son unos de ciencia ficción Pero si tienen elementos De horror Suspenso en común Así que bueno Este fue un buen año Para los remakes De los juegos de horror Sí De hecho En general El mundo de horror Triple A O sea No solo en remaster Sino en general Estuvo bastante bueno El año también Se lo tienen chicos Bueno felicidades a los ganadores Vamos a avanzar A la siguiente categoría Y acercándonos Cada vez más A las categorías Digamos El lomito Pero estas todas Son interesantes El mejor DLC del año Ya sabemos que bueno Desde hace muchos años Desde que todo inició Con las armaduras De Caballon Oblivion Ahora es un tema Que casi todos los juegos Que tienen cierto nivel de éxito Van a lanzar Contenido adicional Ya sea pago O gratuito Pero para expandir el juego Con más contenido Más horas de juego Por los usuarios Bueno Esta la presenta Nuestro amigo Dragon JTMB Mejor DLC del año Adelante Dragon Hola de nuevo Los nominados De esta categoría Traen contenido extra El cual extiende El interés De los jugadores Por el juego base Ya sea con trajes Nuevos personajes Niveles Modo de historia Etc La comunidad de Zoom Ha considerado Estos juegos De ser los mejores Pero solo puede haber Un ganador Y los nominados son Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Forza Horizon 5 Rally Adventure Resident Evil Separate Ways Sea of Thieves Legend of Monkey Island Teenage Mutant Ninja Turtles Threates Revenge Dimension Zershock Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed Y el ganador es Cyberpunk 2077 Phantom Liberty El título que yo como Mención honorífica fue Sea of Thieves Legend of Monkey Island Felicidades al ganador Muy aplausos Muy fuertes Para la gente De CD Projekt Red Que de verdad Casi que Salvaron el juego O sea Es otro juego Ahorita todo el mundo Que lo ha jugado Está como que Lanzándole alabanza Cyberpunk Con Phantom Liberty Que esta expansión Lo mejor del caso Es que si no la compres Las mejoras del juego Las vas a tener Creo que no tienes El contenido Pero es muy brutal El trabajo que hicieron Creo que de verdad No hay ninguna queja De que haya ganado Esta gente Aquí agarró esta gente CD Projekt Red Y ahora volvió a ser Lo que es CD Projekt Red Esto es CD Projekt Red No lo que hicieron En el lanzamiento del juego Sino decir Sabes que No vamos a dejarnos Este Hundir por esto Vamos a hacer CD Projekt Red Vamos a renacer Vamos a mejorar este juego Y nuestro motor Que todavía Este motor también Es increíble Y espero que lo sigan usando Si no lo van a usar Para The Witcher Entonces úsenlo Para otra cosa Pero Es curioso Si ves un Real Engine 5 Vamos a ver que pasa Con el CD Projekt Red Y este Bueno Brutales Y bueno La mención honorífica También bien merecido O sea La gente Los fans de Monkey Island Y Sea of Thieves Calladito ahí Sigue generando Este Contenido para sus fans A ser Que tiene Y es como la idea Más lógica del mundo Y me alegra Que lo hayan hecho O sea Es obvio O sea Piratas con piratas Con la licencia de piratas Más importante Los videobots Tal vez Si Y bastante Bien recibida Por lo que he escuchado He visto en la comunidad Sea of Thieves Gracias Dragon Este Vamos a seguir avanzando Mira Vamos a entrar ahora En Mejor juego multijugador Del año Para la gente Que le gusta jugar Con sus amigos Hubo bastantes cosas Este año Bastantes buenas Esta la presenta también Ravi Ahí le vamos a dar la palabra Mejor juego multiplayer Del año Juego multijugador Del año Tetris 99 Si ya salió Pero bueno Todavía se está jugando bastante De hecho La temporada No sé si se llama temporada Pero lo que está ahorita La gente lo está jugando bastante También Counter Strike 2 El flujo de kit No y buenísimo O sea Es de nuevo Lo que necesitaba Counter Strike Un refrescamiento del motor Un refrescamiento Un poco ya Como que vamos a A inclinarnos En lo que es Counter Strike Más Con una Aprovechando ahora La nueva tecnología Básicamente Con mejores físicas Nuevos efectos Que de verdad Como que se traducen En gameplay Realmente Humo volumétrico Ya Exacto Oye eso es importante O sea nada Counter Strike 2 Está siendo jugado Es bueno También tenemos a Diablo 4 El favorito de Elon Musk El divichu streameante En X Voy a hacer A Batoro Nivel 100 Y que la gente Preguntando Le vas a streamear Y que no Estoy muy ocupado Y que no puedo Estreamear Loco Diablo 4 Muy bueno Si tuvo su dramita Pero en general Juegos buenos Menos mal que Más bien Lo que tengo entendido Es que ya se ha recuperado Bastante O sea como que El parche ese Que había dañado mucho El juego Ya básicamente Lo han reparado Bastante Y Me encanta Que Diablo Haya vuelto Un poco más A esa Vamos a decir Lo que era La esencia de Diablo Vamos a decirlo así Y Lo que habíamos vivido En Diablo 1 En Diablo 2 Porque en Diablo 3 Se perdió un poco La esencia No era mal juego Yo disfruté el 3 Bastante Pero no tanto como el 1 y el 2 El 4 tengo entendido Que si es algo así Es nivel épico Loco Disculpa que te interrumpa Pero los videos que están saliendo atrás Están perfectos Porque salió Diablo 4 Street Fighter O sea que estamos hablando de Multifair Claro Por eso que puse esos videos Saludos a la gente De los Golden Joysticks Grounded Que por fin salió la versión 1.0 Loco De este juego Y nosotros ya veníamos jugando El Pre-Release O el Early Access Nos había gustado mucho Pero dijimos Vamos a esperar el 1.0 Para jugar ya bien completo Pues Y no nos equivocamos Loco De verdad Brutal Full contenido Quieren jugar un juego Survival Coop Pero digerible No una vaina toda loca Que te vas a morir una vez Sino que de verdad Es bastante digerible Y loco El sentimiento de exploración Y de colaboración Con tus amigos Es uno de los mejores juegos Multiplayer que he jugado Muy bueno Mortal Kombat 1 Bueno Este es el que más Tengo que hacer Mortal Kombat Ed Boons MK1 Ed Boons Loco Toasty Toasty No Mortal Kombat 1 De verdad De nuevo Sigue con lo que Últimamente ha sido Mortal Kombat Buena historia Ahora un reboot Pero que todavía Tiene algo de conexión Con lo viejo Pero mayormente Sí Nuevo universo Historia brutal Gráficos brutales Tal vez Hay un poquito de drama Pero más que todo Con los DLC Pero en general Tremendísimo juego De hecho ya ha ganado Algunos Como mejor juego de pelea Incluso Entonces Nada Mortal Kombat 1 Y hablando de juegos De peleas El último nominado De esta categoría Es Street Fighter 6 Que de hecho Aquí Bueno En Sump Hemos hablado del juego Obviamente En Semana Gamer Pero en los streams De Ricardo Hemos jugado multiplayer Hemos hecho torneos Incluso Este es uno de los juegos Que tal vez hayamos jugado Más de esta lista Bueno Grounded Lo jugué más Definitivamente Pero Street Fighter 6 Sería el segundo lugar De esta lista Para mí Peleador Callejero 6 Muy bueno Loco O sea De nuevo No decepciona El 5 decepcionó un poco Porque fue un juego Muy fraccionado O sea Le faltaba historia Y después le parche Y después le parchearon Una historia Medio chimbona Y el 6 Ya trataron de hacer Una historia Bastante diferente Hay unas personas Que les gustó Otras No tanto Pero todavía está El modo arcade Con una historia Que si te gusta El modo arcade Ahí está El multiplayer Está on point La latencia Vamos a decir Cómo funciona El netcode Muy bueno Los personajes Bastante balanceados Buenos también Personajes viejos Nuevos Bien divertidos Y nada Loco Street Fighter 6 De verdad Es una de las iteraciones De Street Fighter Más mejores que hay O sea Muy bueno ¿Quién ganó Raúl? ¡Street Fighter 6! El rival del género de pelea Ha sido brutal este año Todavía lo que se viene Porque falta Tekken 8 Falta Tekken 8 Papa que se ve buenísimo Hasta Killer Insight Tenía algo que habían anunciado Por ahí Pero Este Buenísimo Street Fighter 6 Felicidades a la gente de Capcom De verdad Bien merecido Bueno Grounded Raúl Mención honorífica ¿No? Sí Mención honorífica Y estoy seguro Que lo ayudaron a empujar El amigo Kid El amigo Vic El amigo Lucho Eso es lo interesante De que estos son fotos De la comunidad Porque probablemente En ningún lado Vamos a ver a Grounded Pero fíjate que aquí La gente lo jugó Lo disfrutó Reconocieron el trabajo De Obsidian Y bien merecido Esa mención honorífica Sí Y lo recomiendo En serio Este es un juego Que mucha gente dice ¡Eh! No loco No le hagan Si le dan la oportunidad Si es un juego Si quieres jugar cooperativo Con unos amigos Y envisciarte ahí No la van a pasar mal Y de paso Hace poco salió un parche ahí De que también es como Un Forge del juego O sea brutal Estamos Estamos en enero Le entramos ahí Para probarlo Sigamos avanzando La siguiente categoría Va a ser Mejor juego Móvil Para la gente que le gusta Y disfruta jugar En su teléfono Inteligente O hasta en la calle O tirado en la cama O en el baño O en la computadora Como Rives Exacto Jugando aquí Marvel's Nava En el teléfono ¿Será spoiler eso? No sé De pronto ¿Quién ganó la categoría La va a anunciar nuestra amiga Andy Caramela? Adelante Juego mucho en mi teléfono De hecho paso la mayor parte del tiempo Jugando en mi teléfono Más que en computadora O en el play Está bien Mejor juego móvil Las nominadas son Final Fantasy 7 Ever Crisis Hello Kitty Island Adventure Duro Honkai Star Rail Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate Marvel Snap Y Mighty Doom El ganador es Marvel Snap Primer finalista Honkai Star Rail Lo mejor de Marvel Porque Cinematic Universe Se fue la Mentira Bueno Ya hablamos de ¿Cómo se llama? De volumen 3 Estuvo bueno La de La de Mordeane Marvel Snap Y para Algunas personas dirán Seguro Acuérdense que este juego Salió en el año pasado Pero Early Access Y después salió el 1.0 Y todo eso Y por eso fue nominado Porque si calificaba Igual que el Mighty Doom Fue igual Que salió también Y este Y este Es un juego Que le ha ido bastante bien En general O sea Todavía en actualización Y todo Todavía mantienen un buen juego Tanto fue así que Hay Una compañía Que el publisher Nubers No sé cómo Hay una compañía Nubers Va a cerrar Y la gente De Marvel Snap salió No El juego Está en buena O sea El publisher De Marvel Snap Va a cerrar Pero el juego Va a seguir O sea Que igual El team Como que Tranquilos Que el Marvel Snap Está tan bien Que por más Que nuestro Parent Company El juego No va para ningún lado ¿Cómo una Parent Company Va con un juego Tan exitoso? No entiendo No sé Creo que fue por recorte Creo que yo leí No sé quién era Después lo voy a buscar Porque es una compañía No sé si es de China En Tensem Este NetEase Quién sabe Que tipo de contrato Tenía ese rubro Y van a cerrar Ese publisher Ah Será algo así Mira Segundo lugar O mención honorífica Honka Está real Loco Que todavía Loco Ese es uno de los juegos De estos de Mi joyos De mi joyos Que más me ha llamado Más atención O sea Porque me gustan Los juegos RPG de turno Y se ve brutal Yo quisiera probarlo Pero yo sé que este es un juego infinito Pero bueno Tengo que Pero tú sabes que como lo hicieron El tema de la historia Porque tiene su historia Y progresión Como es gacha obviamente Pero lo bueno es que Con los personajes que te dan Igual puedes disfrutar la historia O sea Como que si No tienes Tienes esa fortitud Igual Igual es el ¿Cómo se llama? El Genshin es igual ¿No? Tú puedes pasar tu juego Sin pullar todo lo que existe Y cuando he tenido problemas Siempre me ayudó un amigo Que o sea Amamos un parche Es más que todo Porque después Ah no Ya pusieron otra Un parche Y sigue el juego Y ya sigue el juego O sea es como un MMO casi O sea es que hay que estar Petido en esa vaina Y nunca va a terminar Pero lo bueno es que es gratis O sea que Por lo menos Ah no O sea yo lo digo Digamos Si yo ahorita no tuviera dinero Seguro lo estaría jugando Básicamente Pero tengo por lo menos Freeloader Loco Casi que RPG AAA Gratillán Y la accesibilidad O sea está En Playstation Está en Exacto Está en Móvil Está en Móvil Y creo que este ganó El Honkai Creo que ganó En Apple Los Awards de Apple Como mejor juego móvil No me extrañaría Porque les va muy bien A iOS Sí Mejor platformer Siguiente categoría Una categoría que es muy clásica De los videojuegos Claro Y este año hubo buenos Exponentes del género Este lo va a presentar Nuestro amigo Dragon NJMV Adelante Dragon Hola amigos Hoy presentaré El mejor juego De plataformas Un género que comenzó A principios de los años 80 Estos juegos fueron desarrollados De tal forma De que los jugadores Preven sus habilidades Sobre plataformas Y acantilados Con enemigos Para recolectar objetos Con el fin de terminar el juego Y los nominados son Disney Illusion Island Lala Studios Pizza Tower Tour de Pizza Sonic Superstars Arcess Y Sonic Team Y Super Mario Brothers Wonder De Nintendo Y el ganador es Super Mario Brothers Wonder Y como mención honorífica Tenemos a Pizza Tower Felicidades al ganador Pizza Pizza ¿Cómo que se llama El actor nuevo de Mario? No lo sé Es un hombre medio árabe Una vaina así Ahmad No sé Mi árabe tampoco sí No pero bueno El Hermano Situción Mushroom Kingdom Situción Baís ¿No? Te imaginas que Super Mario Wonder Loco Nada De verdad Fue una sorpresa agradable Lo revelaron Y todo el mundo Dando vuelta ¿Qué es esto? O sea no puede ser Porque esto es lo que Necesitaba los Mario 2D Sobre todo después de Mario Maker 2 Porque yo decía Ok ya puedo hacer Todos los Mario 2D Que me den la gana Infinitos en Mario Maker 2 ¿Por qué necesito Otro Mario Maker? Oh perdón Mario 2D nuevo Y aquí está Bueno la razón es esta Porque ¿Cómo haces Wonder En Maker? O sea es una locura El juego El juego cambia tanto Cada semilla te da Un twist nuevo Y en Mario Maker 3 Tiene que tener Toda esa mantequilla De las mecánicas de Wonder Porque eran niveles Con los elefantes Y las vainas Bueno no sé Si va a haber Mario Maker 3 Pero el Wonder Con la popularidad Los Maker Yo creo que Primero sale un Wonder 2 Por lo menos Antes del Maker 3 Yo creo que si sale un Maker 3 En Switch 2 Cállate Estamos ultra levantando Eso no es el tema Y otro juego También una sorpresa del año El segundo Pizza Tower Me gusta mucho verlo ahí Si votó bastante gente Yo no debo decirlo Lo único problema Es que me encantó Porque probablemente Yo voté Yo voté segundo lugar Pizza Tower O sea de este fue Básicamente mi moto No sé si lo terminó Pero sí de verdad Bien merecido Me extrañó no verlo en Switch Yo pensé que en el Indie World Una sorpresita No está Se han tardado Y parece que se concentraron Bastante en sacar La versión de Steam Y no han tenido tiempo De avanzar Y es que esto si es Indie Este Tour de Pizza Que es el developer Son dos personas ya O sea eso si Que es juego Indie Ese si es juego Indie Debe ser por eso Entonces Para portear Sí Pero me imagino que Seguro viene a Switch Lo más rápido posible Esa es la versión Que están trabajando De primero Sí Bueno felicidad a los ganadores Y gracias a Dragon Por presentar la categoría Vamos a seguir avanzando Y hablando de juegos Indie Siguiente categoría Que es muy Mucha polémica Y nosotros lo colocamos Entre comillas Porque ya es bien difícil Definir qué es Indie Y qué no es Indie Sí Vamos a tener que Bueno una definición ahí La definición Semana gamerística De Indie Pero bueno Esta la va a presentar Sidane Mejor juego Indie Adelante En los mundos de los videojuegos Los triple A Son una de las cosas Más importantes Y además Este Lo más conocido Juegos Que nos permiten Adenturarnos En grandes aventuras Épicas Con personajes Memorables Y mecánicas Muy interesantes Y entretenidas Sin embargo Los juegos Indie También son Bastante importantes Y fundamentales En el ecosistema De los videojuegos Ya que muchos Desarrolladores Empiezan por ahí Haciendo brillar Su imaginación Con mecánicas Muy interesantes Y entretenidas Que al final Vienen siendo Absorbidas Dentro de los Grandes titanes Del mundo de los videojuegos De los triples A Así que hay que Reconocerlo Reconocer estos Grandes Este Pioneros Del mundo de los videojuegos Así que Los mejores Indies De este año Son nada más Sin a menos Que Joe Sant A Space For The Unbound Dredge Bramble The Mountain King Pizza Tower Cocoon Planet of Lana Y Sea of Stars Y el ganador Es nada más Sin a menos Que Sea of Stars Un gran RPG Al estilo clásico Que si no lo han visto Les sugiero Que le eche una miradita Y lo prueben Porque la verdad Que está bastante bueno Y como mención honorífica Tenemos nada más Sin a menos Que Pizza Tower Con grandes mecánicas También innovadoras Felicidades Es Indies Sea of Stars Nuestro ganador Yo creo que sí Sabotaje Vamos a dañarle Aquí la premiación Con que No sé si es indio No pero bueno No loco Pero yo creo que sí Yo creo que sí O sea Sabotaje ¿Quién es el publisher De Sabotaje? Echamos una pregunta Vamos a ver si es A ver quién es el publisher Developers Sabotage Studios Pero no dice publisher Yo creo que ellos son Self-publisher Es mismo público Pues sí Sabotage es publisher Oye recuerden que Esta gente también agarró Dos bolsas De dinero La de Playstation Plus Y la de Game Pass Entonces seguro Con eso se acomodaron Y bueno también Escuché que se vendió A pesar de todo Igual vendió bastante bien Entonces 250 mil copias En la primera semana Que nada malo Me imagino que Ya pues No me extrañaría Que ya lleve Como 400 mil O algo así A estas alturas Sí Pero bueno Felicidades a la gente Sabotage por su premio Y el segundo lugar Mención honorífica A Pizza Tower Que también es bien merecido Sí Este año bueno Hubo muchos juegos Interesantes Entre los nominados Y muchos de los que Fueron polémicos El Cocoon También fue bastante polémico Porque no Que el creador de Cocoon Era alguien que era De Play Dead Que trabaja en Limbo En Insight Que es un tipo de veterano Pero porque era polémico Porque Ah porque ya no Porque tiene experiencia Y ya no puede ser indies Indies exclusivamente Opera Prima O algo así No sé Exacto Si tú no tienes nadie Si tú tienes una visión De autor Que nadie te modifica No tienes publisher O algo que Kojima Kojima es él Y él no es indie Sí O sea desde que está Fuera de Konami Sí Exacto Pero bueno Gracias Zidane Por presentar Ahora vamos a seguir Entrando en el top 10 De las categorías Mejor juego de acción Mucha Mucha acción Aquí Alto octanaje A la gente que le gusta Los juegos frenéticos Vamos a ver Los nominados Son esta la voy a presentar Yo mismo Así que vamos a entrar En materia Pero no Por el tiempo Mira tenemos nominados Armored Core 6 Fire of Rubicon Porque aquí no está East Nordics Ajá Porque no salió en América Porque este decía Uuuu Mira Armored Core 6 Fire of Rubicon Ghost Runner 2 Hi-Fi Rush Que sé que hay bastante gente Como le encantó Lies of P La mentira De la P Las mentiras De el P Pinocho Star Wars Jedi Survivor Y Wolong Fallen Dynasty Saca el sobrecito Acá El ganador De mejor juego de acción Del 2023 Mira tengo un papelito aquí Lo voy a abrir La La Land Uuuu 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 Lies of P Vámonos Es un juego indie Este es Neo-Wiz No hay una gigantesca coreana Pero sí Lies of P Bien merecido Este es un Souls-like Coreano Que ha sido muy bien recibido Se ve excelente El juego de la que sí Menciones honoríficas Hubo juegos que también Empate De hecho Menciones honoríficas Para Hi-Fi Rush Y Armored Core 6 Fire of Rubicon Así que bueno Bastante competitiva La categoría de acción Felicidades a los ganadores Lies of P Fue una buena sorpresa Porque la gente Le tenía su hype Y vaina Pero todavía había duda Pero la gente Como que lo empezó a jugar Y se diaba De hecho hay gente Que es el juego del año También Sabiendo que hay Tremendos contendientes Al juego del año Pusieron a Lies of P De juego del año Muchas personas De crítica respetable O sea de gente De la industria Que conoce Y que hace reviews Interesantes Y todo Consideran Lies of P El juego del año O sea que Es un tremendo juego Hay gente que incluso dice Es mejor que Bloodborne He escuchado vainas así Yo tengo una amiga de Twitch Que sí Es un juego del año Y creo que Maximilian Dut También lo puso De juego del año Sí Mati creo que también Lo tiene como juego del año Vamos a avanzar Siguiente categoría De una de las favoritas De la comunidad Mejor Ah por cierto Mención honorífica Armored Core 6 Y Hi-Fi Rush Tremendo juego Mejor RPG Como dije Es una categoría Muy popular En nuestra comunidad Y esta la va a presentar Ravi Mejor RPG Mejor RPG Son Super Mario Wonder ¿Cómo es? No sé Assassin's Creed Mirage ¿Por qué? No es que Le veleas Entonces Baldur's Gate 3 Bueno Esta es la Nominación más obvia De todas Obviamente Este es uno De los contendientes Del año Sorpresa Y La tercera entrega Una de las sagas Más Épicas Y Una de las sagas Con más innovación Que trae RPG de mesa Hardcore A los videojuegos Baldur's Gate 3 Lo que ha hecho Larian Es brutal Y se merece Su nominación Live Alive Que también Esto debía haber sido Como un remaster remake ¿No? Sí Porque este también Pudo haber estado En ese Pero sí Juego Este remaster remake Tiene estilo Octopath Traveler Bien bonito Y es un juego Que no había salido Es de Super Nintendo Pero no había salido En América Así que Mucha gente Ahora por primera vez Lo pudo jugar Octopath Traveler 2 Hablando de El susodicho Motor Que no solo Viene con todo Sino que Parece Mejora En todos los aspectos Con respecto al 1 Al punto que También mucha gente Lo considera Su juego del año Supuestamente Una historia Brutal Desarrolla aún más Todo el tema De 8 personajes Y cómo se integran En la historia Y He escuchado Una música Excelente Starfield Obviamente por fin El juego de Bethesda Que salió Con sus detalles Y todo Ha tenido sus ramitas Pero Tremendo RPG Yo personalmente Lo terminé hace poco Y me encantó Yo creo que Sí merece Su nominación Muy bueno Muy bueno Me gustaría Poder hablar Con más gente Con Poder hablar De los spoilers Porque de verdad Cuando uno habla De los spoilers Que te da Más cuenta Incluso Porque este es Un gran juego Star Ocean The Second Story R Bueno ya hablamos De él Tremendísimo Uno de los mejores RPGs de Playstation 1 Vuelve Con unos gráficos Y un remaster Indiscutiblemente El mejor Star Ocean Probablemente Así es Que esa saga Ha tenido muchos altibajos Y hacía Exacto Hacía falta Porque ha tenido Los últimos juegos Sobre todo No son muy buenos Y El que ya hablamos Ahorita Y ganó a un premio Hace poco Super Mario RPG Saludos a Yoko Ravi Creo que es obvia La respuesta Pero vamos a dejar Que Ravi la confirme Sacar aquí La carpetica Esta Que tal Mejor RPG Street Fighter 6 World Hope Mode Mi alma Y que particularmente La parte de Chun-Li Muy buena Sí Chun-Li Baldur's Gate 3 Señores y señores Obviamente Este es Si Baldur's Gate Iba a ganar algo Era este premio Tenía que ganarlo Baldur's Gate 3 Señores y señores La sorpresa del año La viralidad del año Hasta Vic Que Vic Octopath No Vic le gusta todo No que a todo el mundo le gustó Pero que Vic Estaba con Octopath Gustius No Baldur's Gate Es que era un juego Un locor hecho Si Baldur's Gate No es así Como que no quería decirlo Si Era el Octopath Bueno Tu puta Mejor Baldur's Gate Bueno Seguimos señores y señores Eso era Baldur's Gate 3 Mención honorífica Vic Octopath Traveller 2 Vic Quero dos cuentas Para votar Tiene que ganar Si no gana Más nunca veo Semana Gamer Si Yo creo que Todos esos RPGs Que están No mirando ahí Son bastante buenos Incluso Starfield Si les gusta el tema espacial Y todo eso Creo que Denle su buena mirada No lo ignoren Si No De todos los RPGs Que están aquí Son buenos Si Vamos a seguir avanzando En nuestra siguiente categoría Y acercándonos cada vez más Al gran premio El esperado que hemos de ayer Tenemos mejor juego Servicio Faltan 7 más 7 Vamos por 7 Faltan 7 Señores y señores Mejor juego Servicio Juego que se mantiene actualizado Nuevo contenido Paches Expansiones Este lo va a presentar Nuestro amigo Kit My Freak Queda adelante Estamos por anunciar El ganador Del mejor juego Como servicio Del año Y esto es tan emocionante Como estrenar Una nueva skin Algo fundamental Porque todos sabemos Que el skin Te quita lo manco Y te lleva La victoria Esta categoría Demuestra Que algunos juegos Duran más Que pelo de culebra Y que son Como el wifi Y nunca tienes Que se desconecten Estos son los nominados Al mejor juego Como servicio Del año Apex Legends Final Fantasy XIV Fortnite Dishing Impact Halo Infinite League of Legends Y Sea of Death Y el ganador Es League of Legends Y muy cerca Estuvo Final Fantasy XIV En el segundo lugar Felicidades Creo que Kit Está contento De haber anunciado Ese ganador League of Legends Que es un juego Perenne Evergreen Y Sport Legendario Se lleva El primer Mejor juego Servicio Seguido por Final Fantasy XIV Que nada mal Hasta el Halo Infinite Estuvo nominado Nuestra comunidad Nominó el Halo Infinite Sobre todo Por las mejoras Que le han hecho Es que League of Legends Locos Arcane Y el show De las finales Es demasiado bueno El juego como tal Es Claro que lo he jugado Yo tengo mi cuenta Por ahí Con no sé Cero personajes Pero Es un juego Que requiere Bastante paciencia Y habilidad La curva De aprendizaje Es alta Y piel dura Para aguantar La comunidad Que tiene Pero no Muy bueno Debo reconocer Es un juego Muy competitivo Y eso es lo que es Y Se merece Haber ganado Segundo lugar Por cierto Final Fantasy XIV Bueno Bien merecido También Hay bastantes fans Saving Clining Por ahí De estar Siempre Estás jugando Final Fantasy XIV Pero bueno Gracias Keith Por presentarla Vamos a seguir avanzando Como dije Cada vez más cerca Mejor UST Mejor banda sonora Original soundtrack Nos encanta La música De los juegos Que es Uno de los aspectos Más importantes De un videojuego Al final Es audiovisual La música Es un rol Fundamental Los nominados Lo voy a presentar yo Los nominados De mejor UST Del año Son Alan Despierto 2 Alan Wake 2 Mira Remedy El que me dijo Que eso eran Como un mixte Había música Creo que El podcast Que estuvo Con nosotros Big Eso Probablemente Ya haya salido Publicado Porque fue Uno de los extras Que grabamos Yo sé Que está La banda Que sale Alan Wake 1 La de los ¿Cómo se llama? Que van a estar En los Game Awards Por cierto Si yo vi La publicación No recuerdo El nombre de ellos Este ¿Cómo se llamaba Man? Bueno En fin Ahorita no lo busco No lo mencioné Porque no me quería Ponerlo a buscar Pero bueno Alan Wake 2 Está nominado Mejor UST Tenemos también A Baldur's Gate 3 Presente en esta lista Mira Final Fantasy XVI Una nominación Final Fantasy XVI All Gods of Asgard Tenía que buscarla ya All Gods of Asgard Que sorpresivamente No estuvo Final Fantasy XVI Mejor RPG Pero si estuvo Mejor UST La música Es innegablemente buena Es locura ¿Cómo que se llama El autóxico? Masayoshi Soken 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 es Monstruo Que Soken es del 14 O sea viene ¿Cómo es? Yoshi P Mira el compositor del 14 Es un duro Se lo llevó para el 16 No se equivocó La música del 16 Es una locura De verdad Wow Ahí está Masayoshi Nominado Hi-Fi Rush Hi-Fi Rush Entendido Tiene excelente música también Muy buena Y es un juego de ritmo Obviamente La música juega un rol Muy importante allí Todos los niveles Tienen buena música Y hay unos que Particularmente son músicas Súper adictivas Que tengo que escucharlas Otra vez Ahí está bueno Hi-Fi Rush Está presente Octopath Traveler 2 También está aquí Ya lo mencionamos Vic Está en lo cierto Es que el Octopath 1 Ya tiene muy buena música Y no me quiero imaginar Entonces si el 2 Es mejor todavía O sea Wow El compositor Ya te voy a dar el nombre Para no pecar acá Composer De Octopath Traveler 2 Yasunori Nishiki Yasunori El 1 y el 2 Los Yasunori Son buenos Mitsuda Nishiki Yasunori Chirinos Mira tenemos también Pizza Tower Pizz Tower Buena música Soundtrack gigante Son más de 100 canciones Y muy buenas Wow Pero que randomizan Todos los niveles O como es más de 100 niveles No porque La estructura del juego Como tú tienes el nivel Y después tienes que hacer El escape del nivel Eso es de Wario Land Ahí hay dos canciones Mínimo por nivel Y entonces está El lap 2 Que tú le puedes tratar De dar otra vuelta Y hay una tercera canción Para cada nivel Wow Y son 5 pisos Tantos niveles Ya no más en canciones de nivel Y las 3 variantes Hay como 50 y pico De canciones Entonces cada bonus room Que en cada nivel Hay 3 bonus room Tiene una canción diferente Se multiplica Y hay mucha música Y muy buena Sea of Stars También está acá presente Sí Sea of Stars No solo Tiene buena música original De los compositores Originales del juego Y estuvo un Yasunori También Otro Yasunori Que es el Yasunori Ya legendario De Mitsuda De muchos juegos Yasunori Y Maishi Mira lo que es Se me está inventando Para mencionar El compositor Yo no sé si este es el mismo De ¿Cómo se llama? De Messenger Sí, creo que es el mismo Rainbow Dragon Eyes Sí, es el mismo Sí Que yo fuera Y que en bucket list Lo puedo tocar El man se metió en mi stream Cuando estaba jugando Messenger Y me chirió y todo Y que Oh, let's go Let's go Rainbow Dragon Eyes Y finalmente Otro nominado El último nominado De la categoría Mejor OST The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Creo que es el reino Bien merecida también Quien se lleva el premio Vamos a abrir el papelito Mejor OST del año Se lo gana Este código de barras Déjame escanearlo Es Final Fantasy XVI Vámonos Soken Soken Saludos a Soken Amigos Soken Quejas En Japón nos vemos Para tomarnos unos saques Por ahí No, no Muy bueno En serio En serio Tremendo soundtrack Loco O sea Incluso diría Juega el juego Nomás por el soundtrack Ya Fuérzate a través Del juego Por el soundtrack Yo creo que Y por los gráficos La sensación audiovisual Vale la pena El soundtrack De como dice Masayoshi Shizoken Tiene Tiene algunos tracks También De Nobuo y Matsu Por cierto Con las versiones que hizo O sea Que Masayoshi Shizoken Principalmente Pero Nobuo Sama Que también Y bueno Mención honorífica En mejor OST Para la gente De Nintendo Cuando hayan Oselda Tears of the Kingdom También loco Ese saxofón Es imposible de olvidarse ¿Quién es el compositor De Tears of the Kingdom? Yo creo que es Nintendo Team Una cosa así Como Falcon JDK Band Pero Nintendo Sound System No van a tener que Bueno Ni siquiera es un Es como el Team Manaka Kataoka Y Masato Ohashi Ahí están Saludos a Manata También los invitamos Ahí a unos Me imagino que ese Masato Será de Zelda El anterior también De Breath of the Wild Probablemente Saludos al que toca El saxofón Man Este Masato Ohashi Se graduó Mira de Animal Crossing New Horizons Para Zelda Tiros de aquí No Coño Y antes de eso No hizo Mario Karocho Lo que pasa es que Mario Karocho Tiene el saxofón también Entonces Vamos a ver a Manaka Kataoka Es una dama Es una dama Nuestra amiga Manaka Kataoka Dice Tiene experiencia En Nintendo Kratos Animal Crossing City Folk También Legend of Zelda Spirit Tracks Ah Spirit Tracks Tiene buena música Animal Crossing New Leaf Smash Brothers For Wii U Y le llaman Zelda Breath of the Wild O sea que ya detrás En Zelda Breath of the Wild ¿Cómo es que hay? Arigato Kataoka Sama ¿Cómo se dice Breath of the Wild? Breath of the Wild Breath of the Wild Ah ya está exagerando Es decir que es Breath of the Wild Mira ella hizo Su primer debut en Nintendo Fue Wii Fit Vamos o no Ey tiene buena música Claro Wii Fit es buena Es muy super catchy La música esa Las músicas de menú de Nintendo Son lo mejor De hecho que haya El que haya hecho la música De Wii del OS De la Wii Store Bueno felicidades a Final Fantasy XVI Masayoshi Soken Mira Siguiente categoría Ya estamos entrando En la recta final Las últimas cinco categorías Tenemos el Personaje del año Un año con juegos Memorables Con personajes muy memorables Hubo varios nominados Interesantes Te voy a presentar Tisha Adelante ¿Qué serían de las grandes Historias sin un buen Personaje que nos atrape Y cautive? En este premio Vamos a celebrar El mejor personaje Del 2023 Hola Soy Patricia Y estoy aquí para Presentarte A los nominados Este año Tenemos a Alex Casey Para el juego Alan Wake 2 Andreja de Starfield Tenemos a Starion de Baldur's Gate 3 Tenemos a Chai de Hi-Fi Rush Tenemos a Sildofus Telhamon de Final Fantasy XVI Tenemos a Clive Rosfield de Final Fantasy XVI Y tenemos a Carlack de Baldur's Gate 3 Y el ganador De este año Sería El personaje Del 2023 Sería Clive Rosfield Y Como mención Honorífica Estaría Astarion Creo que Este año Estoy de acuerdo Con esta categoría Ambos personajes Tanto Clive Como Astarion Son increíbles En específico La participación Interpretativa De Neil Para el personaje De Astarion Estuvo increíble Sin embargo Tengo que estar de acuerdo Mi personaje favorito Clive Estuvo El personaje Como tal Estuvo Maravilloso A pesar de que La interpretación De Neil Con Astarion Se merecía Y bueno Se mereció El premio Del actor Del año Mi personaje Favorito Es el ganador De esta categoría Espero que hayan Disfrutado Esta presentación Y que estén De acuerdo Con este resultado Y si no Déjenos sus comentarios Nos gustaría saber Cuál es su personaje Favorito Del 2023 Gracias por estar Aquí con nosotros Nos vemos el año Que viene Para esta categoría Bye Buenísimo Mira Clive Rosfield De Final Fantasy XVI Fue el más votado De la comunidad De zombies Bien ganado Segundo lugar Para Astarion De Valdurgey 3 No me sorprende Muchos fans De Astarion Mira Me llamó la atención Que tuvimos personajes Nominados De Starfield Andrea Estuvo aquí Sidolfo Usted A montón de Final Fantasy XVI Hi-Fi Rush Incluso Chai Estuvo nominado O sea que bien Y Alan Wake Estuvo representado También por Alex Casey Y bueno Felicidades Alan Wake himself Creo que sí Y felicidades a Clive Rosfield Y Ben Stark Que es su actor Al menos en la versión De intérprete En inglés Ben Stark Que tienen El nombre perfecto Para ser una estrecha Muy buen Y Astarion también Bueno muy También hablando De vainas virales Él también le ha sacado Mucho provecho a la vaina A cada rato Está echando Estos dos ganadores Clive con su Ganador Y Astarion También ha sido muy Ellos no han hecho Cross O sea como que Deberían loco Personas de otros No sé si los dejan De pronto Es que no los dejan Pero Yo creo que sí Han hecho vainas juntos Pero tengo que averiguar Yo creo que los he visto Al menos reaccionando Mutuamente a sus cosas Y espero que esta gente Los dos saben que Están entre los mejores Performers del año Sí y espero que esta gente Este talento Sea talento Que lo empezamos a ver En otros juegos Porque siempre esa vaina De que Todos los juegos Es como se llama Siempre Troy Baker Troy Baker El otro El de Uncharted Nolan North Todos los juegos Y como es que se llama La man esta Cat Bailey Bueno Cat Bailey Es más de anime Y ahora también está en juego La de ¿Cómo se llama? La de Ali Abby sí Abby perdón Bueno felicidades a los ganadores Y nuestra siguiente categoría Mejores gráficos Ya estamos entrando En una de las partes Que quizás los juegos Siempre llaman la atención Por lo visual Primero la gente Wow mira como son esos Ray tracing Pad tracing Gráficos Si vamos a hablar de gráficos Mejores gráficos También la va a presentar Tisha Adelante Los videojuegos Son un medio de arte Donde los creadores Utilizan los gráficos Como herramientas Para contar sus historias Hola Me llamo Patricia Y les voy a presentar La categoría De los mejores gráficos Aquí tenemos Los nominados Serían Alan Wake 2 Dead Space Remake Final Fantasy 16 Y Super Mario RPG Y el ganador es Final Fantasy 16 De verdad Este fue un juego Que este año Se destacó En la parte De las visuales Era un juego Muy bonito de ver Y bueno Y tenemos Obviamente Como alternativo O como la mención Honorífica A la gente De Super Mario RPG La gente del juego De Super Mario RPG También un juego Muy bonito de ver Creo que Esta categoría Estuvo Este año Muy muy fuerte Porque Todos los juegos Que estaban Nominados Estaban espectaculares Nos vemos El año que viene Nuevamente Con esta categoría Mira Raúl Sorpresas Creo Podría Bien merecido Final Fantasy 16 Sí Reventando la Play 5 De verdad Ese juego Es bien bonito Tanto en arte Como en gráficos Como tal O sea La parte técnica Es muy buena Al principio Hubo Tú sabes Mucha gente Sé que es un poco Fue del Modo de 60 frames Pero el Modo de 30 Es muy bueno Muy sólido Y de verdad El juego O sea Trata de optimizar Lo más que puede Sobre todo Esas partes cinemáticas Que son una locura Es una locura Que yo creo que Voy a estar jugando Play 7 Y todavía vuelvo A Final Fantasy 16 Juego esas partes Lo sumo y eso Y todavía va a ser Una locura O sea De verdad Es buenísimo O sea Técnicamente Hay que darle El César Lo que es el César Yo lo reconozco Visualmente La presentación Impecable Muy buenos gráficos El apartado técnico Brutal Bien merecido Y bueno Super Mario RPG Mira Se llevó su segundo Premio Que digo que Yo me esperaba Que fuera a ganar Como Alan Wake 2 O el Dead Space Remake Es que saben En esta categoría Todos los juegos Creo que se ven espectaculares Quizás porque uno Mario RPG es como Más cartoon Pero está exquisito Y usualmente Se ve como estilo El juego De los bellos Y felicidades A los equipos Artísticos De estos juegos Que de verdad Hicieron un excelente trabajo Bueno ya Top 3 Tercera categoría También en la parte visual Esta vez vamos a premiar La mejor dirección De arte Y bueno Creo que Nadie mejor Para presentar el premio Cuando nuestros artistas Más talentosos En la comunidad La amiga Andy Adelante Adelante Andy Estudio Personajes Estudio Y quien mejor que yo Para hablar de arte No es así Digo No es como que estuviera Obsesionada Obsesionada Digo Creo que no hay otra persona Mejor para hacer esto Los nominados a mejor dirección De arte De arte De arte Alan Wake 2 Steve Starrs Quedó como Primer finalista El despertar Alan Wake Alan Wake Felicitaciones Felicitaciones A Remedy Pero creo que Todos los nominados Son A mejor arte En Starfield ¿Quién fue el que Tweetió Que el menú Estaba hermoso Y la ven al sol Ese Saliendo El eclipse Loco Ese Por eso fue Troleo Creo que después El tipo Sincero Dijo No Puro troleo Era básicamente Para que la gente Cayera y se quejara Engagement bait Sí Pero sí Si eso es Stars Es el segundo lugar También que es Loco Uno de los pixel art Más increíbles Que he visto Y obviamente De la gente De messenger Que de por sí Ya era Ya era un pixel art Increíble Aquí lo llevaron A un nivel más alto Todavía Y de verdad Muy merecido Es bueno ver que hay Juegos 2D Todavía con una dirección Bien lograda Y muy llamativa Bueno esta categoría Estuvo reñida Y bueno felicidades Muy reñida De hecho Por eso Three Fighters 6 Mario Wonder O sea Hi-Fi Rush O sea Todos esos juegos Estaban nominados Este Esta es una categoría Que ganó Seguro ganaron Por una Poquitos votos Vamos a decir Eso fue Así es Pero bueno Gracias Andy Por presentarla Y bueno Vamos entonces ya Penúltima categoría Antes de llegar Al peso pesado Tenemos una categoría Importante también La mayoría de la gente De la comunidad Sobre todo la gente Que gusta los RPGs Le gustan las narrativas Las historias bien Hilvanadas Con profundidad Con twists Y momentos sorpresivos ¿No? Hilvanadas Por la profunda ¿Qué te pasa? Mejor narrativa La narrativa en los videojuegos Es poderosa Porque conecta Con las emociones Añade profundidad Y significado A la experiencia Haciendo que te involucres Y disfrutes más del juego Estos son los nominados A mejor narrativa del año A Space for the Unbound A Space for the Unbound Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 Final Fantasy 16 Octopath Traveler 2 Xenoblade Chronicle 3 Y el ganador es Y como segundo lugar Tenemos a Final Fantasy 16 Felicidades a todos No me importa que no haya ganado Jueguen Octopath 2 Es brutal Es buenísimo Jueguen esa vaina Loco Me sorprendió ver esto Creo que sabía que iba a ganar Pero Me sorprendió ver a Final Fantasy 16 Como Me son el final ¿Te sorprendió? Baldur's Gate 3 Sí Yo sabía que era Entre estos dos Si hay juegos O sea Todos estos juegos Tienen historias Locamente épicas Pero Yo sabía que iba a estar Entre estos dos Sabiendo que viene De nuestra comunidad Exacto Hay que tomar en cuenta De los que votaron Y tal vez Octopath Traveler 2 Pudo haber sido Un tercer lugar Yo creo que Octopath Hubiera estado En el segundo lugar Si hubiera Más gente lo hubiera jugado Si Lucho lo hubiera jugado Si tú lo hubieras jugado Si yo lo hubiera jugado De pronto hubiéramos votado Sí, sí, sí Pero bueno Si lo jugaremos Igual excelente Bueno Baldur's Gate 3 Creo que indiscutible La profundidad narrativa Las opciones La plasticidad del juego Es brutal Exacto Y que es increíble Que todos esos Paths O caminos Que puedes tomar A través de la historia Decisiones, etc Son todas entretenidas Interesantes O hasta dramáticas Entonces Todo Es increíble Que lo que hagas Siempre te va a resultar En algo Que te va a hacer Apreciar el juego O sea Nunca va a ser como que Uy, te fuiste por el camino Chimbo O sea ¿Me entiendes? No, no, no El juego no te deja La narrativa está atrap Desde el primer momento Bueno, felicidades A la gente del Arian Y a la gente de Square También por Final Fantasy XVI Como mención honorífica Mejor narrativa del año Muy buena historia Esta es una historia lineal A diferencia Y por eso es que yo creo Que ganó Baldurgey 3 Versus el XVI Pero es tremenda historia De verdad Una de las historias Que más me han gustado De los Final Fantasy En general Tú puedes criticar Varias cosas del XVI Pero la historia Es La historia principal Específicamente Es muy buena Muy buena Bueno, ahí está, chicos Y ya, Raúl Bueno, llegó la hora Llegó la hora Tuvimos que pasar Casi los 365 días No fueron Porque estamos grabando Esto ya en diciembre Pero casi todos los días Del año Para llegar al momento Si lo contamos Desde más o menos Cuando probablemente Grabamos los zombies anteriores Juego del año Sí El juego más votado Por la comunidad Como el mejor exponente De los videojuegos Esta la presentamos Siempre Raúl y yo Pero bueno Vamos a dejar que Raúl Inicie con los nominados Vamos a nombrárselos Si quieres yo Nombro los nominados Y tú dices el ganador Dale pues Juego del año Y salen así La banda así Tipo Game Award Así Con unos temas Además épicos Alan Wake 2 No me sé Cómo es la música Alan Wake 2 Un charde Baldur's Gate 3 Ese sí tiene Cuando estás en la puerta Esa loca Diablo 4 La de Diablo 1 Trimstar Madre Qué temas Hi-Fi Rush Vea no me sé Ninguna canción Octopath Traveler 2 Le invitamos a Vic Estaría ahí Octopath Traveler 2 Una canción del 1 La taberna de WoW Estaba haciendo Y mi algo Ay qué desastre Está así La vaina del juego Al año Más desastraso Street Fighter 6 Street Fighter 6 ¿Cómo es la canción El rap ese? No, no, no Pero la canción Del rap ¿Ustedes sabías del rap? Es que Es que Siempre no se que Oh Es que Es que Oh Es que Super Mario Bros. Wonder Super Mario Bros. Wonder ¿Cómo es la canción? Bueno Estáis loco ¿Cómo era la canción? Zowie Zowie Ahmed Bueno Bueno Esta sí me la sé The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ¡Wiii! ¿Qué ni G ahí? Loco Tremendos nominados Alan Wake 2 Valdurge Diablo Hyper Rush Octopath Traveler Street Fighter 6 Mario Wonder Y Zelda Tears of the Kingdom Cualquiera puede ganar En una noche tan linda Como es Pero solo hay un ganador Quisiera pudiera hacer una pregunta Como tipo Ahora que dijiste así Tipo Mis Venezuela y no sé qué Deberíamos invitar a Maite Delgado A presentar a Game of the Year Sí, te imaginas Seguro pronuncia los nombres mal Barbala Palacios Baldur's Gate Familia Pero ese era Winston ¿Qué estáis combinando? Si, Baldur's Gate 3 Señoras y señores El más votado La diferencia fue más o menos fuerte Pero Zelda Tears of the Kingdom Mission honorífica Muchos dicen ¿Te acuerdas? Que no, Zelda es el goti Nadie se esperaba Es que cuando salió Zelda Era el goti Y yo creo que se hubiera mantenido Como el goti Pero De nuevo Salió la sorpresa De Baldur's Gate 3 Que agarró a todo el mundo Esprevenido Excepto a Kid Que estaba jugando Él siempre decía No, si ese early access Está buenísimo Y nosotros Él mismo decía Que está buenísimo Pero se me buguea Cada rato Pero bueno Era un early access Y también el juego Cuando salió Tuvo No tuvo algunos problemas técnicos Sobre todo en el acto 3 Pero El scope del juego Era demasiado exagerado O sea, el debugging De esa vaina Pero no Sí, sí, sí Exacto Era A pesar de que Habían algunos problemas Eran Sobre Te he entendido Que son Como que los puedes Los puedes sobrellevar Porque usualmente Una reiniciada O algo así Te arreglaba la vaina Sí, el juego Te deja el quick save Con bastante frecuencia Como que Se mantuvo No te va a destruir La experiencia Pero sí Y lo han ido puliendo Con los parches Y todo Exacto Pero bueno El último parche Se rompe otra vaina Pero estos juegos Son así Es muy difícil Mantener el QA Perfecto Pero bueno Felicidades Al Arian Studios Y bueno También a Nintendo Porque Zelda Tears of the Kingdom Juegas Juegasas El juego Tears of the Kingdom Para mí es mejor Que Red Bull Que es decir Bastante Pero Red Bull No ganó Un zombie No Porque no estaban Los zombies O sí ¿Cuántos zombies Este cual La quinta Este es el cuarto Creo que es el cuarto Creo que Red Bull Ya habían salido Porque fue el 2017 O sea Pero bueno No nos podemos quejar De que el 2023 Fue un gran año Felicidades Nuevamente a la gente De Valdez Y ganó Para ver Uno Dos Estoy viendo A ver Si Tres Cuatro Aquí ganó Cuatro premios Y la Arian Ganó Mejor Estudio O sea que Yo creo que quizás Si sea el juego Más premiado Después voy a hacer Estos totales Los voy a publicar En discos Nada más por Stats y curiosidad Pero Creo que Bastante Bien merecido Bueno así que Creo que no queda Más que decir Que bueno Raúl ¿Quieres agregar Antes de hacer La despedida formal? No nada Un año Es Recordemos Este es un año Inolvidable Y es fácilmente Uno de los mejores años De la industria Tal vez El mejor Y tenemos varios años Diciendo Este ha sido el mejor año Siempre tan mejor ¿Qué pasa? Sí Pero este yo creo Que es un año Por lo menos No sé si el 2024 Va a ser tan bueno ¿Tú crees? O sea no Esto fue una locura De verdad que Indiscutible Sí va a ser bueno Porque Sillson Ah verga Yo todavía tengo esperanza Así que No pero es para mi gusto Hay juegos loco Si Fantasma es bueno Si Sillson es bueno Si Si Más bien Tekken 8 Personas 3 Reloaded O sea Hay material Para que sea un año Bastante bueno Pero todavía mejor Que este Que loco Que aquí Me imagino Yo creo que Cuando salga este episodio Ya habrán escuchado Ya cuando salga este episodio Ya habrán escuchado El episodio que grabamos Con el amigo Vic Y Y ¿Quién más estaba ahí? Teníamos el amigo Vic Y teníamos a O solamente No No Sí Los Snubs Pero hubo un episodio Con Lucho También extra Que tú grabaste Sí Ah no No Por eso que no me acordaba Más nadie Pero sí No no Lo que quiero decir Es que seguro Vamos a poner ese Antes de este Y se habrán dado cuenta De todos los juegos Que ni siquiera A lo mejor Algunos estuvieron nominados Por aquí Porque nuestros zombies Son más balanceados Pero hay muchos juegos Que O sea No se mencionaron En lo absoluto Y fueron buenísimos Y Como yo he dicho Varias veces De pronto Starfield En otro año hubiera ganado De pronto Mario Wonder En otro año hubiera ganado O sea Obviamente el mismo Zelda Pero también Hay muchos juegos Que podrían haber sido Nominados Muchos Indies O sea Loco Este fue un año Una locura Y no es Y no Vamos a decir La premiación The Last of Us Parte 2 Indies La 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 premiaciones O las nominaciones No hacen O sea Este es un año De que las nominaciones Solamente No hacen justicia A todos los juegos Buenos que hubieron En todo el año En todos los géneros O sea Wow De verdad Increíble De acuerdo con Raúl Increíble el 2023 Vamos a ver Que nos depara el 2024 Y bueno Aprovechar Porque por lo general Este creo que va a ser El último video del año Sí Bueno Agradecerles nuevamente El apoyo Al proyecto Del Semana Gamer A los Zompis Gracias a toda la gente Que participó Pendientes Entonces El 2024 Nos vemos En directo Ya En enero La gente que Nos sigue En las redes sociales En Discord Va a estar pendiente Y va a ser Cuando volvemos Al show En directo Pero igual Ahí no va a faltar El contenido Así que Claro que sí Gracias nuevamente Gracias Raúl También por ser host Y gracias a todos Un año Un año De Zomp Más Un Semana Gamer Me tomo Un roncito Aquí Ah pero me hubieras Dicho Para comprar Una botella Ahí había Tengo mi vasito Aquí No tiene Nadie A la mano ¿Cómo tú Que vas a tener Un ron Ahí al lado Mientras Raúl Lo busca Yo voy sirviendo Aquí Pero sí Esto es para celebrar También No solo el año Sino Todo el apoyo De ustedes Que este proyecto Obviamente lo hacemos Por amor al arte Porque esto no produce Nada Pero produce cosas Más valiosas Que el dinero Incluso produce amistades Un espacio Para que todos Disfrutemos De nuestro De nuestra pasión Por este hobby Voy a esperar Raúl Porque esto suena muy así Te quiero Raúl Gracias por todo Pero sí De verdad Que increíble el 2023 Y mira Ya regresó el rabia Chico Como buen otaku Me traje un saquecito Que tenía por ahí Que dije Bueno Un saquecito estratégico Para cuando quiera Y bueno Ya es el momento Sí Voy a aprovechar Que volviste Para lo que estaba diciendo Bueno Este mini show Esto es un toast También para Agradecer Como dije El apoyo A este proyecto Que realmente lo hacemos Por amor al arte Y por la pasión Por los videojuegos Porque no produce dinero No produce Produce cosas Intangibles Que son más valiosas Que el dinero Como amistades Y un espacio Donde podemos compartir Voy a poner la musiquita Para que sea más Más dramático Fárrago Pero sí Y bueno Esto es para el 2023 Que nos dio muchas alegrías En el gaming Y las noticias malas Que bueno Siempre ocurren Pero Este es el Cuecuen 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 Porque le vas a pegar A la botella Y tienes un vasito Y no sé No quiere abrir Esta Le quité el plastiquito Ah aquí tiene otra vaina Mira aquí tiene Le quité algo Que tiene aquí Y ahora aquí tiene Otra cosa Seguro Ahí está el amigo No chico Tiene una ceremonia Toshi debe estar No chico Ese no sabe No jugó Infinite Wealth Nadie jugó Infinite Wealth Si no ha salido Mira lo que Bueno y un demo Este es el demo Pero sí De verdad que Ese otro juego del 2024 Infinite Wealth Infinite Wealth Se ve brujo Ah Se te pegó el Wealth Me lo pegaste Unicorn Overload No loco El año que viene viene full Estamos en metal Para el coño La secuela de Crypt 2004 Rift of the Necronancer Pregación loco Imposible abrir el sake Me mojé ahí en la herida Ah No tengo No tengo Vaso oficial de sake ¿Cómo se llama la bichita del sake? Sakazuki 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 ¿Qué a pecho o qué? Sí Maricuta Bueno Claro Por calidad Pero bueno Gracias nuevamente Gracias Ravi Salud Y nos vemos entonces En enero Con los directos nuevamente Game on Nos despedimos Chao Game on My friend Adiós Camino Abajo D Bla reproducción De laforcement